¡Uff! Yo sé que este es el video que la mayoría de ustedes han estado esperando ¿Cómo masterizar una canción? Vamos para la intro y comencemos de una vez con el video de hoy ¡Hai! Ok, pero antes de comenzar con el truquito que yo le quiero hablar para hacer la masterización, vamos a aclarar una cosa Hay como que un mito increíble sobre la masterización como que la masterización es una magia y yo he visto muchas imágenes en internet como por ejemplo esta que te enseño aquí que hacen ver como que la masterización pasa algún paso mágico que hace que la música, una música mala suene bien y no, no es así y eso no va a pasar si tú estás esperando eso, lo lamento en este video tú no lo vas a encontrar porque la masterización no hace eso la masterización no es un paso mágico sí con la masterización tú puedes arreglar un par de cosas pero no es que tú vas a salvar una canción mala o sea, lo ideal es que tú hagas eso en la mezcla ahora, otra cosa extra y es que la masterización en un mundo ideal no debería serla tú mismo que mezclaste la canción ¿Por qué? porque se supone que cuando tú mezclaste la canción tú hiciste que la canción suene lo mejor posible y si ya tú hiciste lo mejor posible es muy probable que tú no encuentres esos errores que pueda tener tu mezcla para arreglarlo en la masterización así que siempre es bueno tener como que un par de oídos nuevos que masterize su canción pero yo sé que hoy en día y que nosotros que estamos trabajando también en estudio casero no tenemos presupuesto para mandar a masterizar la canción fuera así que tenemos que hacerlo nosotros mismos entonces, ¿qué tú puedes hacer para sobrepasar ese pequeñito problema de que no deberías masterizarlo tú pero sí, como quiera lo estás masterizando tú y en un estudio casero? ok lo que yo hago realmente es que cuando yo termino una mezcla yo dejo la mayor cantidad de tiempo posible entre la mezcla y la masterización cosa de que hasta cierto punto yo me pueda olvidar lo más posible de la canción del sonido de la canción para que cuando yo vaya a masterizar lo haga con los oídos más nuevos posible porque si tú haces la masterización justamente al terminar la mezcla tú estás tan acostumbrado a ese sonido de la mezcla que es muy probable que tú bueno, no puedas tomar decisiones objetivamente la otra cosa que yo hago también es que si tú te fijas aquí yo tengo estos monitores los Presonus Eris E5 y aquí los Yamaha NS10 yo tengo dos pares de monitores en la mezcla yo utilizo como monitores principales los Presonus Eris E5 y tomo los Yamaha como referencia escucho de vez en cuando los Yamaha en la masterización yo lo hago al revés tomo los Yamaha como principal y los Presonus como referencia yo hago esto para por lo menos forzarme a mí a escuchar la canción en un lugar completamente diferente al que yo mezclé entre estos dos monitores hay una diferencia increíble entre sonidos por ejemplo los Presonus suenan tienen mucho más cuerpo porque también tienen un subwoofer ahí no se ve en pantalla tienen un subwoofer junto con los Presonus así que tienen muchísimo más cuerpo también tienen más brillo los Yamaha tienen un sonido como que resaltando la frecuencia media o sea que suenan un poquito chillón no tienen casi nada de graves y también la frecuencia alta baja un poquito la frecuencia alta entonces es un sonido bastante diferente a los Presonus y me forza a mí a escucharlo diferente otra cosa que yo hago también es tomar mucha referencia y un pequeño plugin que me ayuda muchísimo para yo oír cosas o ver cosas que probablemente yo no haya visto antes este plugin se llama Boxengo Spam te lo voy a poner aquí en pantalla para que lo vea es un plugin completamente gratis así que tú puedes entrar a la página te voy a dejar el link en la descripción del video para que tú lo descargues lo instales y te voy a enseñar aquí como yo lo uso y como tú lo puedes sacar provecho vamos para la pantalla aquí yo tengo ya la sesión del proyecto abierta y este es el plugin que yo le hablaba cuando ustedes lo abren por primera vez así es que ustedes lo van a ver en modo default que si ustedes le dan play ustedes pueden ver aquí miren ese medidor así tan rápido no nos va a funcionar para lo que nosotros queremos hacer en la masterización porque lo que nosotros queremos hacer es que nosotros poder controlar un poquito mejor el balance general de la canción no esos pequeños picos que pueden sobresalir si tú tienes problemas de ese tipo es probable que sea mejor idea volver a la mezcla sino que aquí en la masterización vamos a ir apuntando a lograr un mejor balance general de toda la canción así que lo primero que vamos a hacer es el modo en vez de default ponerlo aquí en master y entonces vamos a ver ahora como nos sale esa gráfica ok aquí ustedes pueden ver una gráfica que es un poquito como que más lenta como que no se activa con cada piquito que pasa en la canción sino que es un balance general y por ejemplo cosas que yo puedo ver aquí bien rápido es que quizá sea buena idea bajarle un poquito los graves porque fíjense como está un poquito desbalanceado con más graves de la cuenta por aquí por 400, 500 Hz hay como que un piquito que sube y bueno aquí fíjense que después de un K más o menos como que la gráfica va bajando así que puede ser buena idea subir esta área por aquí lo que nosotros vamos a buscar en la masterización es tener como que una respuesta en frecuencia más plana o sea que la línea esté un poquito más derecha no tiene que ser de que exacto que no puede hacer ni un piquito que quede por encima pero sí por lo menos que la línea quede un poquito más plana y yo considero que viéndolo en este tipo de gráfico va a ser muchísimo más fácil para nosotros porque ya se supone que en la mezcla llegamos se podría decir a nuestro límite de donde nosotros lo pudimos llevar con nuestros oídos y entonces esto va a ayudarnos a dar un pasito más allá ayudándonos bueno enseñándonos visualmente cosas que quizá nosotros no podemos escuchar ya sea por los monitores que tenemos por la acústica que tenemos o también por la costumbre de escuchar el track tantas veces así que aquí yo veo esto y si le enseño aquí lo que yo hice en la masterización realmente del track yo puse este escualizador y fíjense que yo le subí aquí 1.5 dB en 2.5K y le bajé en 6.50 también le bajé un poquito aquí en 40 Hz o sea fíjense que es más o menos lo que pasa por aquí le bajé un poco por esta área en 40 Hz le bajé un poco también aquí por 6.50 que sería más o menos esa área y de 2.5 hacia arriba le subí que sería más o menos por esa área yo lo voy a desactivar para que ustedes escuchen de nuevo desactivado y le voy a volver a activar para que ustedes vean la diferencia y también van a ver como aquí en la gráfica se arregla un poquito y se nivela un poco vamos a escuchar de nuevo ustedes pueden ver que simplemente con ponerle este escualizador ya nos queda una mezcla un poquito más plana fíjense que ya no tengo el pico tan exagerado aquí en la frecuencia grave y tampoco se me cae en los brillos así que ya yo estoy teniendo algo un poquito más lineal un poquito más nivelado un poquito más balanceado lo siguiente que yo hice después de eso en la masterización de este track específicamente fue agregar otro escualizador y ya fue para detallitos un poquito más quirúrgico porque este escualizador no me permite como que yo oír a frecuencias específicas sino que vienen con bandas preestablecidas con este escualizador yo hice unas cuantas cosas extras que les quiero explicar aquí en 180 Hz yo le bajé un decibel que fíjense que aquí todavía tengo como que un piquito en 180 Hz y también este piquito que ustedes ven por aquí por aproximadamente 10K más o menos yo le bajé un poquito aquí entonces yo lo voy a desactivar este escualizador para que ustedes vuelvan y escuchen y luego lo activo estas diferencias ya son muy muy mínimas porque fíjense que fue un decibel aquí y dos decibeles en el otro y aquí fue 1.5 decibel en 2.5K un decibel en 650 y 0.5 decibel en 40 o sea que son son cosas muy pequeñas pero como lo estamos haciendo en el master estamos afectando muy fuerte a los sonidos porque estamos afectando a todos los sonidos así que es variación así súper pequeña si hacen un impacto relativamente grande en la canción vamos a escuchar el antes y el después y ustedes van a escuchar la diferencia y van a ver también como la gráfica se nivela un poquito más ok ahí ustedes no sé si lo pueden notar pero suena un poquito más lineal y algo extra que yo quiero que ustedes vean aquí también antes de pasar al limitador final al compresor donde es que le vamos a dar el volumen súper fuerte súper comercial a la canción es que yo quiero que ustedes vean que aquí yo le puse unos filtros un filtro en 30 Hz y un filtro en 18K esto es porque por encima de 18K son frecuencias que ya prácticamente nadie escucha pero que si la dejamos ahí puede joder un poco con la conversión del audio y básicamente yo corto todo por encima de 18K para evitarme problemas básicamente las conversiones y también todo por debajo de 30 Hz porque de igual manera eso nosotros no lo escuchamos y eso es ruido en frecuencias graves que nos pueden activar el limitador final haciendo que el limitador actúe más de la cuenta cuando realmente no estamos escuchando esa frecuencia haciendo que la canción nos sature muchísimo más fácil y que también no podamos lograr ese sonido comercial súper fuerte que se busca muchas veces en música urbana porque esas frecuencias graves están activando ese limitador y nos están jodiendo la masterización así que yo le pongo esos filtros para evitarme ese problema ustedes pueden ser un poquito más agresivos con los filtros dependiendo de la canción pero 30 Hz y 18.000 Hz por arriba yo creo que es un buen punto de partida y es lo que yo hago en la mayoría de los casos si yo puedo guillame y subirle un poquito más yo quizá lo haga para ahorrarme toda esa frecuencia grave pero cuidado porque pueden hacer que la mezcla suene muy pequeñita si le cortan demasiado luego que pasamos de la ecualización pasamos al limitador final que a mi me encanta este limitador final del Slate Digital yo considero que consigo un volumen genial sin 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 mucha saturación así que se los recomiendo el FGX de Slate Digital a mi me encanta este botoncito que ustedes ven que yo voy a activar ahora sirve para que cuando yo comience a limitar y darle el volumen total el volumen realmente no cambia sino que yo voy haciendo la limitación pero sin cambiar el volumen y de esa manera yo puedo tener una mejor idea de lo que yo estoy haciendo realmente y no simplemente ganando más volumen y pensando que suena mejor porque tengo más volumen así que vamos a escuchar el antes y vamos a escuchar el después ustedes no van a escuchar ninguna variación de volumen en lo que yo estoy haciendo pero si fíjense que yo aquí le estoy aumentando casi 12 decibeles de volumen o sea que le estoy aumentando muchísimo en el volumen aunque no se note porque tengo este cosito activado y lo que yo quiero que ustedes vean es aquí todo el volumen que yo pude agregar sin que suene saturado y luego que yo desactive aquí ya yo tengo ese volumen final completamente alto vamos a escuchar el antes y vamos a escuchar el después ahí ustedes pueden ver que hay muy muy pocas diferencias entre el plugin apagado y el plugin encendido pero yo gané 12 decibeles así que si yo les activo este botoncito y vuelvo y lo pongo en bypass lo voy a poner el antes y el después pero ahora si ustedes van a escuchar ese cambio de volumen así que cuidado con los monitores porque les va a sonar bastante alto la diferencia aquí vamos a escuchar el antes ahora cuál es el volumen que yo suelo buscar en la masterización ustedes tienen dos formas de medida actualmente que se usa mucho que es LUFS L-U-U-F-S y R-E-M-S yo me he dado cuenta que es casi lo mismo hay unas cuantas variaciones pero yo utilizo esta misma la de R-E-M-S que viene con este plugin que ustedes lo pueden ver aquí debajo y luego al final yo puedo probar con este plugin de Waves que a ver el WLM Plus que me mide también en LUFS es muy muy parecido pero yo lo hago aquí normalmente con el Slate Digital y yo suelo apuntar a menos 10 decibeles menos 9 decibeles R-E-M-S y eso yo considero que es un buen volumen y que todavía no tengo saturación que me joda mucho la la masterización lo que yo hago realmente con el plugin es voy a ponerlo aquí otra vez para que no me aumente el volumen es subirle un poquito la percepción dinámica para que se sienta un poquito más apretado yo no me suelo pasar de 3 aquí yo suelo mantenerlo entre 2 y 3 más o menos y estos dos botoncitos aquí básicamente es para yo mantener la transciente de la frecuencia grave o de la frecuencia alta cuando yo estoy comprimiendo tanto se pierde un poquito la transciente y esto yo no sé que jodida magia que hace este plugin pero suena como que mantiene un poquito más la transciente yo suelo dejarlo aquí en 5 que sería más o menos la mitad me suena bastante bien y ya lo otro es simplemente subirle este este knob aquí hasta que yo tenga aproximadamente menos 10 menos 9 decibeles y si no suena saturado ya yo tengo una matrización bastante bastante decente para los estándares de hoy en día si te suena saturado es probablemente porque tú tengas demasiadas frecuencias graves en tu mezcla así que si tú quieres más volumen pero te suena saturado intenta bajarle un poquito la frecuencia grave y eso te va a permitir darle aún más volumen que cuando tú le des más volumen la percepción va a ser que tú también vas a tener más frecuencia grave porque tú vas a tener más volumen en general así que eso es algo que tú puedes tomar en cuenta y básicamente esta es la masterización que yo hago yo te voy a poner ahora el antes y el después de todo lo que yo puse en la masterización vamos a quitar este plugin para que tú veas que con esos pasos sencillos se logra un cambio bastante grande este es el antes y de esa manera es que yo hago la masterización fíjate que no es un paso mágico pero con estos pequeños detallitos estos pequeños pasos tomando en cuenta la gráfica que estamos viendo en el en el boxengo span tú puedes lograr una masterización genial desde tu home studio si tú vas a hacer estos pasos te aseguro que tú vas a tener una muy buena calidad de audio y bueno tú puedes escuchar la canción final que básicamente esto fue lo que yo hice la canción final te voy a dejar no recuerdo de qué lado que sale aquí pero te va a salir la tarjetica para que tú escuches la canción final y tú puedes hacer eso también por tu cuenta así que ya tú sabes si te gustó dale me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos para la próxima chao chau 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 chau